Hola chicos, hola chicos Mira que está un video distinto pero como que este fue uno de los primeros videos que grabé como yo normalmente en mi canal Que son las nominaciones a los 2 de oro Estas son las primeras nominaciones que van a ser en todo lo que tiene que ver con temas de la temporada de premios Me emociona mucho porque a mi me encanta esta temporada en que vemos quien gana, quien si lleva el oro, quien es mejor en que cosa Lo que me gusta de las primeras nominaciones es que son el primer paso, antes hay mucha especulación Pero lo que se ha nominado en los Globos de Oro probablemente dicte lo que irá en los Critic's Choice Awards, en los DASTA, en los Oscars por supuesto Uy, como que está a punto de empezar, va a empezar como ahora, ahora ya Entonces estoy muy emocionado Que estoy esperando Realmente creo que es más o menos como sabido lo que va a ser nominado Yo creo que el infiltrado del clan, que me gustó muchísimo, va a ser nominado a varias cosas Nace una estrella por supuesto va a ser nominado a muchas cosas Hay muchas películas que aún no veo que me interesan bastante, como The Favourite de Yorgos Lantimos O Fears Deformed Pero hay actores que por supuesto me gustaría que fueran nominados como Ethan Hawke O, bueno por supuesto quiero que Ryan Gosling sea nominado a mejor actor de drama Y estoy seguro que Dudley Cooper va a ser por Nace una estrella Creo que Lady Gaga igualmente va a ser nominada por Nace una estrella De hecho, creo que Nace una estrella va a tener todas las nominaciones que sean posibles tener Y fuera de eso, realmente me pasa que muchas de mis películas favoritas del año Como que no creo que tengan mucho movimiento Es decir, por ejemplo, Hereditaria, Aniquilación, sus películas que me gustaron demasiado Y que sé que no van a ser nominadas a nada porque han tenido cero prensa Yo pensé que Hereditaria iba a alcanzar una nominación al menos para Toni Collette Pensé porque fue una nominación en La Raja y Toni Collette ya había sido nominada por El Sexto Sentido La cual también es una película de terror Pero por algún motivo, nada, nada, no se está hablando nada de ella Así que supongo que, bueno, será una gran sorpresa si logra hacerlo Me encantaría ver que la película Sorry to Bother You Que tengo planeado en el review, que no lo he hecho simplemente porque quiero estar completamente seguro de lo que voy a decir Se ha nominado a algo, al menos mejor guión Pero sé que no va a ser nominada a nada Voy a empezar Dicen que una sorpresa que va a aparecer es Pantera Negra Porque Pantera Negra ha tenido todo el año prensa detrás Apoyando una nominación a Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guión No sé, Mejor Actor de Repart, Mejor Canción Original Así que yo creo que podría tener alta presencia A pesar de que mucha gente que dice Uy, si no es tan buena, bla, bla, bla No es mi película favorita de superhéroes, pero si esta película en particular logra una nominación en todas estas categorías No voy a estar triste Una película que me sorprende bastante, que creo que va a tener alta presencia es Green Book Y me sorprende porque Peter Farrelly es un director que se ha dedicado a hacer comedias Y comedias no muy buenas, es decir, yo creo que la única película así realmente buena que he visto de él Ha sido Loco por Mary Que es una de mis películas favoritas de comedia Pero todo el resto ha sido... Hizo Movie 43 Yo creo que si Green Book logra ganar Mejor Comedia Va a ser un cambio brígido de hacer Movie 43 a un filme ganador de premios Igualmente parece que Vigo Mortensen por su actuación en Green Book Probablemente sea una gran competencia porque ha ganado un par de premios como menores Respecto a lo que ha venido antes de los Globes de Oro Por lo que a pesar de que yo creo que la película que más prensa tiene Respecto a si va a ganar todo o es Natsune Estrella Yo creo que Vigo Mortensen podría dar la sorpresa y ganar varios premios Buu, ya puedo empezar o no la cuestión Supongo que de las películas que he visto y las que más emocionan para ser nominadas son El Infiltrado del Clan y El Primer Hombre Y siento que El Primer Hombre es como una película estándar Así que a pesar de que me encanta, es un filme que adoré Pueden ver mi reseña Siento que es un filme tan como de placeholder de victorias de películas Que siento que me gustaría que fuera nominada Pero realmente si no es nominada a cosas como mejor película de drama O mejor guión No me voy a molestar Me gustaría ver una nominación a mejor director simplemente Porque creo que es un filme extremadamente bien dirigido Y a mejor actor porque adoro a Ryan Gosling Y creo que él se merece por supuesto una victoria en ese caso Pero fuera de eso puedo respetar entre comillas Si como que la dejan afuera porque Como que ya hemos tenido películas así ganadoras Una película que creo que está siendo muy pasada Llevar también es Tully Que también tengo una reseña que voy a publicar De Jason Reitman Ya es extraño porque Jason Reitman ha sido nominada dos veces Por Up in the Air y por Juno Y esta película que me parece que es mejor que ambas No tiene nada Y Charlize Theron al menos debería ser considerada Como mejor actriz de comedia Si ella logra ser nominada como mejor actriz de comedia Que donde únicamente creo que tiene como Una oportunidad porque dudo mucho que sea nominada En los Oscars Estaría demasiado feliz porque es lo único que puedo ver Que aparezca que me haga realmente feliz Es triste que muchas películas hasta aún no llegan a Chile Y hay muchas películas que me gustaría ver Que están como disponibles Como por ejemplo Viudas Que salió esta semana y que no he tenido todavía la oportunidad de ver Pero Steve McQueen es Steve McQueen Así que creo que ya se nominan a bastantes cosas Sin contar el hecho de que confío completamente En que esa película va a ser la raja Aunque bueno puede no serlo Es decir todavía no la veo Me gustaría igualmente ver a Timothy Chalamet Ser nominada por Beautiful Boy Porque excepto que no la veo Timothy tiene una deuda con los premios Desde Call Me About Your Name Así que voy a asumir que si gana por esta película En realidad ese fue un premio por Call Me About Your Name Porque es decir La situación fue la mejor del año pasado Pudrete Gary Oldman Siento que esto ha sido una temporada lenta En el sentido que Las películas que me han gustado durante el año No tienen como Muy pocas oportunidades de ser nominadas Entonces no puedo ver en mi mismo Como una emoción legítima Al ver que ABC o de personas son nominadas Porque la mayoría está como Bastante dicho Bastante sabido Entonces si los nominan Va a ser como Ah, era obvio que iba a ser nominado Mientras que la probabilidad De que nominen a alguien Que de verdad quiero que sea nominado Ah, son pocas Las dos películas que mejor oportunidad tienen Y que a veces me gustaría que fueran nominadas Sería definitivamente Eric, Tari y Tully Pero ya veremos que pasa Si Isla de Perros no logra ser nominada A mejor película animada Voy a destruirlo todo Porque Isla de Perros Es definitivamente la mejor película animada De todo el año Y merece el Oscar Wes Anderson merece ese Oscar Entonces Si ni siquiera la mencionan Voy a estar muy enojado Yo creo que si va a serlo Porque ya fue nominado por Fantastic Mr. Fox Pero Los snob Siempre se hacen ver De hecho Ya estoy preparado para frustrarme Por una o dos cosas Espero que se esté valorando Estos esfuerzos que estoy haciendo Porque Me lente muy temprano Y tengo una cara de pico Bueno, la película que probablemente va a tener Como una nominación es Bohemian Rhapsody Por Remy Malek Es decir, no creo que Remy Malek Vaya a ganar el Oscar Ni estos premios A los que va a ser nominado Pero yo creo que probablemente Se ha nominado él Porque su actuación Es como transversalmente adorada Sin embargo La película creo que no va a alcanzar Nada Ah bueno, la película Que también creo que va a ser Es noviada Completamente durante la temporada de premios Es You Were Never Really Here Creo que Lain y Ramsey Por esa dirección Es Una de las películas mejor dirigidas del año A pesar de que no me gusta tanto Como otras películas Creo que en temas de dirección Es estupenda Es magnífica Es Anonadantemente buena Por otro lado Joaquin Phoenix Da una interpretación Que es atónita Yo no entiendo Cómo Joaquin Phoenix No está en ninguna mención De este De este periodo Decir You Were Never Really Here Don't Worry He Won Get Far On Foot Son dos películas Donde él actuó Y fue magnífico Y No está siendo mencionado Nada Como que Un comentario que tenía mucho sentido Que es que Chucha va a empezar Hay que ausión Es la misma señora que el año pasado Es la misma señora que el año pasado O sea Obvio Debe ser la presidenta ¿No? Dime algo ¿Estás feliz en este mundo moderno? Ya pronuncié La weá Hay películas de acción Como Blockbusters Que igual me encantaría Que tuvieran algún tipo de mención Como por ejemplo Hice una posible repercusión O Infinity War Pero Dudo mucho que lo hagan Así que como que ya Perdí ni expectativas Y aparte Realmente todo el tema De Los Oscars populares Me hicieron Pensar Realmente las películas populares No merecen Oscar Y no es porque No sean buenas Pero Es decir Esas películas ganan Millones transversalmente Durante todo el año Como que Y aparte Que danles premios Esas películas Ya tienen suficiente reconocimiento No necesitan Estatuilla Para confirmarlo Ya al fin Lo más triste Es que van a dar Un montón de Nominaciones de TV Que no me importan Me encanta que hayan puesto Alguien de Pantera Negra A leer los nominados Porque es como Sí Nos encantó Pantera Negra Atalanta Nominación de Atlanta Best motion picture Foreign language Capernaum Lebanon Girl Belgium Never look away Germany Roma Mexico Shoplifters Japan ¿No nominado en Cold War? Pensé que se iba a ser Una completa nominada Me hubiera encantado Que la película argentina El ángel hubiera tenido Algún tipo de mención Pero No, no va a pasar eso Creo que Roma va a recibir Caleta de menciones Especialmente porque Alfonso Cuarón Es un genial director Best screenplay Motion picture Alfonso Cuarón Bien hecho Alfonso Debra Davis Tony McNamara El favorito Barry Jenkins Si Beale Street Pueda hablar Adam McKay Vice Nick Vallelonga Brian Curry Y Peter Pirelli Green Book No, Pantera Negra No, estoy tan sorprendido Pero Buenos nominados Nuestro guión Obviamente Sorry to Bother You Mi hereditaría Ni una sola mención Me creer que me emocionen Con Best performance by the actor Y luego Pura página Me interesan Best performance by an actress In a supporting role In a series Limited series O motion picture Made for television Terry Crews Tú tuviste Sorry to Bother You Cómo nos daste Tu influencias Para Tirar esa vehículo Patricia Clarkson Best original score Motion picture Marco Beltrami A Quiet Place Alexandra Desplat Isla de Gauss Ludwig Gornsson Black Panther Justin Hurwitz First Man Mark Shaman Mary Poppins Debra Messing Debra Messing Como que extrañamente, a pesar de que ahora en la película, esa nominación fue como... Realmente creo que todos los nominados, Isla de Perros, tiene la mejor banda sonora. Sin embargo, Alexander de Splatia tiene dos Oscars. No lo necesita más. La raja... Spider-Man está teniendo reconocimiento. Yo dudo que sea nominado al Oscar. Simplemente porque, es decir, los Oscars como que les gusta hacer como que las películas de superhéroes no existen. Y claro, Pantera Negra está recibiendo reconocimiento. Pero no olvidemos que las películas de Lego tuvieron no sé cuánto... No, no quiero esperar. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué me hacen esperar? Es decir, ¿qué quieren hacer? ¿Quieren que más gente lo esté mirando? No sé si escuché bien, pero... Nace una estrella no fue nominada a mejor banda sonora. Lo cual... No dudo que la película sea nominada a todo el resto. Sin embargo... ¡Wow! Pensé que era como la nominación segura. En contraparte con una película como Quiet Place. Que a mi parecer tiene una genial banda sonora. Especialmente por el juego de silencios que hace. Sin embargo... Es extraño, sorpresivo. Ya... I'm falling... I'm in the middle of the night. I feel myself walking for a game. Esta la wea va a hacer levantarme más temprano que la chucha. Más encima ni siquiera dan los nominados seguidos. Esto también lo hice el año pasado. Van a pasar esto todo el tiempo. Bueno, si todos siquiera tienen que discutir esto sin haber visto la mayoría de estas películas. Pero bueno... Como que... Me da lata que muchas no lleguen a Chile todavía. Aunque... Bueno, hay varias que sí llegaron. De hecho me sorprendió mucho. Que películas como No es una estrella. Como El infiltrado del clan. Como Viudas. Como El primer hombre hayan llegado en esta época. Onda, no tienen que esperar hasta febrero. Sin embargo, después de revisar como... El calendario. Películas como The Favourite. Green Book. Beautiful Boy. No van a tener un lanzamiento hasta enero, febrero. Acabo de recordar. Me encantaría también que Wildlife recibiera algún tipo de reconocimiento. Especialmente en actores. Me gustaría que Jake Gyllenhaal y Karim Mulligan fueran nominados a Mejor Actor y Actriz de Drama. Y bueno, Paul Dano creo que es... Me encanta su dirección. Pero podría verlo como... Como que ni siquiera lo tengo contemplado dentro de que pueda ser nominado a Mejor Director. Y la película me gustó muchísimo. Así que me gustaría verla ser nominada a Mejor Película de Drama. Pero siento que lo más merecedor de esa película son las actuaciones. Y también está siendo esnovia al respecto. ¿Veas a enseñar que va a ser un chiste de... ¿Nadie? ¡Ah! Bienvenidos a las anunciaciones de nominaciones para los premios del 76º anuales Golden Globe. La mejor performance de una actriz en una serie de televisión de drama. La mejor performance de un actor en una película de motion, musical o cómic. Cristian Bale, Vice. Lynn Manuel Miranda, Mary Poppins Returns. Viggo Mortensen, Green Book. Robert Redford, The Old Man and the Gun. John C. Reilly, Stan and Ollie. ¡Wow! Completamente esperable. Alfonso Corán, La Raja. Peter Farrelly, Green Book. Spike Lee, Black Klansman. Adam McKay, Vice. No he visto Vice, pero no me genera esa expectantidad de... ¡Uh, sí, Adam McKay! Siento que tanto Ryan Cooler como Damien Chassel merecían el mejor. O Barry Jenkins. También. Jason Bateman. Otock. No sé, opinar sobre una película que no he visto, pero creo que Adam McKay probablemente sea el que menos merecía esta nominada. Billy Porter. Best performance by an actor in a supporting role in a motion picture. Timothy Chalamet. Bien. Green Book. Timothy Chalamet. Beautiful boy. Adam Driver. Adam Driver. Adam Driver. My boy. Richard E. Grant. Can you ever forgive me? Sam Rockwell. Wow. Sam Rockwell. Best performance by an actress in a motion picture. Drama. Glenn Close. The wife. Lady Gaga. A star is... Por supuesto. Nicole Kidman. Destroyer. Melissa McCarthy. Can you ever forgive me? Rosamund Pike. A private war. Había un par de nominados que no tenía en mi radar. Best performance by an actress in a motion picture, musical, o comedy. Emily Blunt. Mary Poppins Returns. Olivia Colman. The favorite. Elsie Fisher. Eighth grade. Charlize Theron. Tully. Constance Wu. Crazy Rich A. ¡Bien! Oh, Charlize Theron. Nominada por Tully. La raja. En temas de drama, Lady Gaga tiene la carrera lista como mejor actriz. No hay competencia ahí. En comedia, yo habría dicho que la de The Favorite, Olivia, no recuerdo el apellido. Probable que ya gane. Pero también está Emily Blunt, que tiene una carrera, sí, está haciendo mucha prensa para ser nominada. Y de hecho creo que las nominadas a mejor actriz de comedia son mucho más interesantes que las de drama. Best performance by an actress in a supporting role in any motion picture. Oh my god. Amy Adams. Vice. Claire Foy. Bien. Uh-huh. Regina King. If Beale Street could talk. Emma Stone. The favorite. Rachel Vice. The favorite. Una buena terna de denominados. Yeah, yeah, yeah. Best original song. Motion picture. All the stars. All the stars. Black Panther. Vamos, Kendrick. Music and lyrics by Kendrick Lamar. Anthony Tippett. Mark Spears. Solana Rowe. Al Shuckberg. Girl in the Movies. Dumplin. Music and lyrics by Dolly Parton. Linda Perry. Requiem for a private war. A private war. Music and lyrics by Annie Lennox. Revelation. Boy Erased. Music by Troy. Troy Savant. Yoncee. Shallow. Lyrics by John Thor Bergenson. Troy Savant. Brett McLaughlin. Shallow. Obvio. Es decir, esa película, o sea, esa canción va a ganar todo lo que esté nominado. No, no, no podía no nominarla. Pero ha sido muy interesante si no lo hubieran hecho solo por como el snob gigante que hubiera significado, pero era obvio que iba a ser nominado. Creo que Vice fue nominada, ya lleva como cuatro nominaciones. En la película de un filme. En el filme de un filme. En el filme. En el filme. En el filme. Obvio. Willem Dafoe. En el filme. Ethan Hawke. Lucas Hedges. Lucas Hedges. Rami Malik. Bohemian Rhapsody. John David Washington Black Klansman Best Motion Picture Musical o Comedy Crazy Rich Asians The Favorite Green Book Mary Poppins Returns And Vice A ver, déjame entender Ryan Gosling no fue nominado y tampoco Ethan Hack ¿Qué? Black Panther Black Klansman Bohemian Rhapsody ¿Qué? ¿Qué? Bohemian Rhapsody No No No, 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 no No Puta, ni pensé cuál eran los otros, pero En serio No No Eh No, no, no me fijé, pero Pierce Man no fue nominado a Mejor Película de Drama Ni tampoco Creo que Black Black Klansman fue nominado, pero realmente como que no Pasó muy rápido cuando dijeron Bohemian Rhapsody Que como ¿Qué? ¿Qué? No, necesito esto Necesito googlear esto porque no puedo creer que No Y ahora tengo la lista de nominados de Mejor Película de Drama Tenemos Black Panther Black Klansman Bohemian Rhapsody Bill Strick would talk Y A Star Is Born Ok Eh Bohemian Rhapsody Definitivamente no merece estar ahí Eh ¿Cómo es que Bohemian Rhapsody fue nominado y no Fierce Man? ¿Cómo? Fierce Man de hecho no fue nominada a nada ¿O no? Me estoy equivocando Estoy mirando mal Ni una sola nominación Ah, no Mejor Eh Nomina a Mejor Banda Sonora Por Justin Harwitz Onda Realmente La peor parte de la película fue nominada ¿En serio? ¿En serio con che tu madre? Con che tu pico Ya, a ver Estoy anonadado Estoy anonadado No puedo creer esto Y a ver, cosas buenas Eh Charlize Theron fue nominada por Tally Lo cual es la raja Porque ella es una excelente actriz Y es un excelente papel Sobre Eh Mejor actuaciones de drama de hombres Eh Hay dos actores que nos estaba esperando Que eran Lucas Hedges y John David Washington Creo que John David Washington definitivamente se merece ese lugar Lucas Hedges Creo que probablemente también No he visto la película todavía Pero estaba en mi lista de posibles nominados Sin embargo Ahí Ryan Gosling está afuera Ethan Hawke está afuera Eh Yo pensé que este iba a ser el año Ethan Hawke Honestamente Yo pensé que si Eh Bradley Cooper no ganaba Mejor Actriz de Drama Ese premio iba a ir para Ethan Hawke Y resulta que ni siquiera está nominado Eh Wow Estoy No pensé que me iba a pillar por sorpresa Ese lado Espero que Bohemian Rhapsody No se ha nominado a Mejor Película Eh Yo sé que está teniendo demasiado Buen recibimiento del público Es decir Ni MDB Tiene como un 8.3 Es como la segunda película mejor Recibida del año Pero No Ah Y Roma No fue nominada a Mejor Película de Drama ¿Qué mierda es eso? ¿Qué mierda? Onda Realmente estoy molesto por los nominados a Mejor Película de Drama Eh Creo que Pantera Negra Ya es como un Un cambio Algo interesante Que Pantera Negra Haciendo Yendo contra todo el estereotipo de Películas en general Donde a superhéroes Eh La diversidad del casting Como que haya sido logrado Una Haya logrado una nominación Ah Pero no sé compadre Lo único que puedo darme cuenta Es que la parte de Comedia Está muy débil Por lo menos Pocas películas me interesan Yo creo que The Favourite Probablemente es la que me va a gustar Porque Yorgo Lantimos Genial director Pero todo el resto Es como No me interesan verlas Ese es el tema Entonces No sé Quizás cambie a parecer Quizás veo Mary Poppins Regresa Mary Poppins asciende Voy a verla Y voy a decir Sabes que esto es una película Una obra maestra Definitivamente merece una nominación Pero hasta eso Simplemente Siento Me siento mal Viendo estos Estos nominados ¿Qué más puedo decir? Como Predije Ni Hereditary Ni Aniquilación Ni Wildlife Ni Sorry to Bother You Ni uno Nada Cero Esas películas no salieron este año Aparentemente Lo único Sorpresivamente bueno Fue ver que Tally Tuviera una mención Hubiera sido genial Verla como mejor Película de Comedia Más aún considerando Lo débil que es La terna de películas de comedia Pero bueno Y creo que los domingos Son nominados del Critic Choice Y no sé si reacciona a eso Quizás sí Quizás no Pero De todas formas Bueno También faltan los Oscars Queda como un mes para los Oscars Pero este ya no está dando terreno Y me gusta saber que El infiltrado del clan Va a tener alta presencia Pero Bueno y también Nace una estrella Va a tener alta presencia Pero Lo que Respecto a otras películas Que me gustan Realmente Muy pocas cosas Me Me mueven el piso Faltará verlos Probablemente para los Oscars Ya me haya visto Todas las películas Que van a ser nominadas Si tengo una visión Más transversal Pero Esto es Esto es raro Eso Dígame ¿Qué les parecieron Están nominados? ¿Les gustaron? ¿No les gustaron? ¿A favor? ¿En contra? ¿Algún snap? En general Creo que fue Una apuesta bastante segura A excepción de ese último Ese último punto Pero como sea Puedenme saber en los comentarios Y si les gustó este video No olviden dejarse un me gusta Compartir Seguir en redes sociales Y por supuesto Suscribirse a Baja Frecuencia Espero que tengan una buena noche Y una ver Fúdica semana De día de hecho Casi a las 11 de la mañana Chao